El hecho de que Leo Messi aún no haya firmado su renovación con el FC Barcelona está dando pie a todo tipo de rumores y nuevamente le vuelven a situar fuera del club azulgrana para la próxima temporada. Las aguas siguen sin calmarse en el FC Barcelona y mientras que Leo Messi no estampe su firma en un nuevo contrato con los azulgranas parece que en el Camp Nou no respirarán tranquilos. Y es que en Inglaterra vuelven a apuntar que el crack argentino jugará la próxima temporada en el Manchester City. Hace unos días se publicó que el club inglés estaba dispuesto a pagar la cláusula del argentino, información que fue desmentida por el propio City. Pero en las islas no se dan por vencidos y según el diario The Sun, el padre y representante del futbolista se habría reunido en las últimas horas con el director deportivo de los City Sands, Chiqui Begiristein, para plantearle la llegada de Messi a Letiad Stadium. Esa posible llegada tendría que esperar hasta junio de 2018, fecha en la que expira el actual contrato de Messi con el FC Barcelona. Si la renovación del crack argentino sigue sin producirse, a partir del mes de enero ya sería agente libre y podría negociar con cualquier otro equipo, y por lo tanto el desembarco de Messi en Manchester no tendría coste alguno para el equipo inglés. Según dicha publicación, para convencer a Messi de que no renueve con el Barcelona el City estaría dispuesto a tirar la casa por la ventana y ofrecerle un sueldo estratosférico. Pero todos estos planes quedarían en nada si finalmente Messi prolonga su vínculo con el FC Barcelona. La directiva azulgrana comunicó hace un mes que ya existe un acuerdo con el futbolista para que se quede hasta 2021 y solo están esperando al momento idóneo para hacerlo oficial. No obstante, en los últimos días se ha hecho hincapié en que Messi decidirá si renueva o no en función de cómo se refuerce el equipo para afrontar la temporada. El tiempo corre en contra del Barcelona y Messi no tiene prisa.